Música Nos encontramos en la institución educativa Hortensio Blanto de Las Casas 2390 Estamos con el profesor Luis Martínez Beléndez Hay un nuevo logro que ha obtenido el Club de Matemáticas Bien, no solamente son dos logros, el día 3 de diciembre estuvimos en el curso de Coneso a Gaza En el cual conseguimos 28 medallas Y este 10 de diciembre estuvimos acá en el 2390 en el curso de Coneso Laboratoria Moretti En el cual hemos llegado a la suma de 806 medallas ganadas en el año 2016 Lo cual hemos superado en 27 medallas los conseguidos en el año 2015 Esto pues gracias al talento de estos niños Quienes en el concurso y transconcursos han sido 26 eventos que han participado Y hace para la sumatoria de 806 medallas El cual pues tanto el profesor Amoretti como el profesor nos sentimos No contentos, nerviosos del logro de ellos El cual pues se han dejado siempre en alto el nombre del pueblo de Changay Sobre todo, profesor, ¿de qué grado son los alumnos? Pues mire, ya tenemos genios en Inicia, ya tenemos Semillero Y hay tres niños en Inicia que vienen dejando en alto el nombre del pueblo de Changay Inclusive han ganado Gallarete de primer puesto Superando a los colegios privados y eso dice pues lo bien que están preparados los niños en el área de matemáticas ¿Cómo se siente como director del club de matemáticas al dar enseñanza a sus alumnos? Bien, como dije, tanto mi profesora como el profesor José Amoretti nos sentimos orgullosos No contentos de este logro de estos niños Por cuanto pues han sabido captar la ciencia que uno le dio Y lo han volcado pues en cada uno de estos eventos Y ahí están pues los logros que hemos conseguido 26 campeonatos en el 2016 806 medallas Pero lo cual dicen, no, lo bien porque están en el área de matemáticas ¿Es el último concurso en el cual han participado? Sí, ya hemos cumplido el día 10 Concluimos con todos los eventos Ya de aquí viene un descanso para ir No un ciclo vacacional El cual espero que ellos disfruten sus vacaciones Para que el otro año nuevamente pues empezar de cero Y poder superar pues lo consigue ahora el año 2016 Sobre todo las matemáticas son muy importantes en la educación de los niños Usted ya ha aperturado las inscripciones sobre un curso vacacional Sí, efectivamente, no, hago reitero la invitación pues a los padres de familia De los niños, tanto de colegios privados como estatales Al curso vacacional que voy a dictarnos a partir del 4 de enero Las clases van a ser de lunes a viernes Vamos pues a mezclar, no, el conocimiento con lo recreativo, el deporte Y también la natación para que el niño pues se sienta a gusto Disfruten como debe ser estas vacaciones del año 2017 Nivelación de matemáticas Efectivamente, vamos a hacer, no, nivelación adelante en matemáticas Y en la tarde vamos a hacer un club, no, para aquellos niños que quieran interesar a nuestro club En la tarde vamos a hacer especialmente lo que es puro concurso, no Para que el niño se vaya, no, nivelando con los niños que ya están en el club de matemáticas Pero también especialidades deportivas Sí, también vamos a editar, como repito, vamos a editar furbito, vole, gimnasia rítmica Y la natación, no, ya que viene verano y el niño necesita refrescarse Y que mejor, en una piscina, no, de calidad acá en el pueblo de Chancay ¿Cuáles pueden ser las inscripciones? Las inscripciones las pueden ser en el Colegio de Sabores Solar O tal vez en mi teléfono, el 955146684 Profesor Luis Martínez Beléndez Un servidor para usted, para el pueblo de Chancay Ya saben, 4 de enero empezamos este ciclo vacacional ¿Cómo se sienta en el logro de este club de matemáticas del 2390? Muy contenta y alegre a la vez agradecer al profesor Martínez Por estos cuatro años que mi hijo está en el club de matemáticas Y ya que este año es el último año que acaba, no, sexto grado Culmina sus estudios Muy contenta y a la vez muy triste Porque ya mi hijo deja el club de matemáticas Ya deja al profesor, deja a sus compañeros ¿Pasa secundaria? Pasa secundaria en México Acaba este año Y de verdad, muy contenta y alegre de que mi hijo haya estudiado acá Tiene muchos conocimientos, ha aprendido a través del profesor Martínez Le agradezco de corazón Y que sigan los éxitos Le deseo para el otro año 2017 Para todos los niños del club de matemáticas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!